R.A.P. O.G. parado en la raya Gangsta Music al otro lado del mapa En español letra, bélica del alma Canto vivencias y si toca, empuño el arma En busca de money, tengo algo en el bolsillo Son los fósforos y no traigo cigarrillos Prendiendo fuego manejo el lenguaje del bandido Los peces gordos y el polvo que ha solido Esto no es pachamaco liderando el atlaco Su estilo de principio a fin, yo lo machaco Careta y guantes para sacar el fajo del saco Sonido fuerte, el son paradisiaco Me cuido del tombo y del cocodrilo Nos quieren morder, quieren abatirnos R.A.P. Calle y estilo combino Lo voy a cobrar, recuerda esto mi niño ¿Quién lo diría que esto va a sonar? R.A.P. Calle y estilo combino En el underground, esta hay música R.A.P. Calle y estilo combino 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 D.A.P. Calle y estilo combino R.A.P. Calle y estilo combino Chau.